Instagram. Hoy nos vamos a la zona de Melo. Recibimos imágenes de Franco Bruno, tengo entendido que es un apasionado por lo que hace. Él nos cuenta que tiene la fortuna de unir trabajo con placer. Muchísimas gracias Franco, saludos a todo Melo también, por supuesto. Y llegamos al final de AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Como siempre, es un placer compartir toda nuestra información con ustedes. Les recuerdo en nuestra línea de contacto.